ha trascendido la lista de jugadores que no pasarán el corte para estar presentes en la Copa América con la selección mexicana. Y es que Jimmy Lozano prácticamente ya tendría definido quiénes serán precisamente los jugadores, la lista de los convocados, los completos, para poder asistir a la justa continental que se va a llevar a cabo en este mes de junio, precisamente allá en los Estados Unidos. Y de esto y otros detalles importantes en cuanto al posible once que pudiera ser el más conveniente para arrancar esta Copa América lo vamos a ver en este video. Mi nombre es Saldo Lara, esto es Top Soccer MX. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información quiero invitarlos a que se suscriban, a que activen notificaciones y en el momento en que escuchen sonar la campanita podrán consultar todos y cada uno de los videos que vayamos publicando aquí en el canal. También quiero invitarlos a que me sigan en mi cuenta de X, arroba al dólar a 21 y por supuesto a que me dejen sus mensajes en la caja de los comentarios y que me digan qué es lo que piensan de los nombres que les voy a dar a continuación y ojo, de las posibilidades que tienen precisamente en selección para un cuadro titular estelar en la Copa América Los quiero leer aquí abajo en la caja de los comentarios y ahora sí vamos directo a la información Bueno, finalmente y luego de tener este tiempo de concentración, de estar analizando situaciones Jaime Lauzano ya tiene prácticamente definida su lista de 26 jugadores para participar en la Copa América Solo pudiera haber algún cambio de los jugadores que les voy a dar a continuación de los nombres que pudieran subirse o quedarse de último momento pero prácticamente la lista de los que se van ya está definida Pero primero vamos con los que se quedan En este caso voy a dar los nombres, no en orden en este caso por lo que pudiera ser digamos alfabéticamente Vamos a verlos justamente por posición Y es que en la portería, como primer portero Malagón, González y el tal Arangel serían los que se quedan César Montes, Víctor Guzmán, Johan Vásquez y Orozco Chiquete se estarían quedando en la parte de la central Jorge Sánchez e Israel Reyes como laterales derechos Arteaga y González por la izquierda En el medio campo Edson Álvarez con Luis Romo Erick Sánchez, Orbelín Pinera y Charlie Rodríguez por la derecha ya en el medio campo Como jugadores ya de, insisto, de ataque Junto con Luis Chávez, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán También estarían ya como extremos Uriel Antunua y el caso de Cortizo Alexis Vega y César Huerta Y finalmente como delanteros Santi Jiménez, Julián Quiñones y Martínez también Serían Guillermo del Memote Martínez Estos son los jugadores que serían la lista de los 26 Y los cortados serían los siguientes Alexis Peña, Jordan Carrillo, Andrés Montaño, Marcelo Flores y Brian García Ha trascendido con información del buen Armando Melguer De Fox Deportes en Estados Unidos Que es justamente Alexis Peña Quien pudiera jugarse este fin de semana una posibilidad para estar Pero prácticamente la lista ya está definida De los que al día de hoy están considerados para ser los que se quedan Y los que no pasan el corte Ahora, esto es súper interesante Con información de los amigos de Statis Kicks Esto es para analizar Han puesto a prueba su modelo de impacto Y valora todas las acciones con balón Que suceden en un partido ya sea más o menos Con probabilidades de que el equipo anote o reciba gol Y cuál pudiera ser el once más interesante que pudiera tener la selección mexicana Ojo, porque aquí justo en el modelo de impacto de Statis Kicks Con estadísticas fresquecitas Hay uno que no pasa el corte Y está justamente en este modelo de impacto Y sería Marcelo Flores Digan lo que quieran Obviamente puede haber diferentes puntos de vista Pero esto está estadísticamente probado Sería Malagón en la portería Víctor El Toro Sánchez junto con Johan Vásquez en la central Reyes por derecha Y por izquierda Arteaga Luis Chávez estaría en el medio campo junto con Edson Con Jordi Cortizo en una posición un poco distinta a la que le hemos visto Por extremo derecho Uriel Antuna El cortado sería Marcelo Flores Que no está precisamente ya considerado en esta situación Con esta información que hemos visto Y finalmente como centro delantero Santi Jiménez Este modelo de impacto que nos comparte la gente Los amigos de Statis Kicks Pues ponen hoy en entredicho Que quizás una de las decisiones del propio Jimmy Lozano No están siendo quizás Quizás las más adecuadas Pero habría que esperarlo Hay otros jugadores como Andrés Montaño Que pues también pudieran haber sido parte de esta lista final Pero finalmente no terminan por pasar el corte No terminan por convencer Y bueno pues insisto A estas alturas Estamos ya viendo pues un escenario Ya con perspectivas a lo que va a ser Pues una selección renovada Un cambio generacional Perdón que muchos están Pues Criticando para bien Otros no muy convencidos Pero fuera de esta situación Lo que sí queda muy claro me parece Al día de hoy Es que pues Jaime Lozano Tendrá que jugarse Este torneo Con una idea distinta Y me parece muy adecuada Yo creo que Es una gran oportunidad Para prácticamente Todos los jugadores Que están hoy presentes En esta lista En esta convocatoria Y bueno a falta de que más tarde O en breve se hagan ya efectivas Y oficiales las listas finales Cuando se entreguen Pues bueno estaremos ya Hablando de otros temas Pero mientras tanto Pues es interesante Por ejemplo el tema de la portería Me queda claro que Me queda claro que hoy La selección mexicana Tiene en el jugador De las Águilas del América En el arquero Una buena portería Perdón En cuanto al tema De las centrales Johan Vásquez Que es hoy El mejor para mí central Que existe en el fútbol mexicano Lo está haciendo súper bien En Italia El Toro Guzmán Lo está haciendo muy bien También con rayados Y así podemos ir viendo Por ejemplo Luis Chávez en Rusia Lo está haciendo también De buena forma Edson también La está reventando En su equipo Antuna Pues ya vimos Cómo hizo bien las cosas Me salté por acá En la lateral izquierda A Arteaga Que también con el equipo De rayados Está haciendo muy bien Las cosas Y bueno Santi Jiménez Que ha tenido Sus altibajos Pero indistintamente de ello Pues al día de hoy Me parece que es Muy interesante Lo que está presentando Pues Jaime Lozano Y que pudiera estar Hoy Siendo un once Insisto Estelar Porque es un once Estadístico Con convocados De modelo de impacto Insisto El modelo de impacto Valora cuestiones Muy interesantes Como es Cuando uno de los jugadores Está dentro de la cancha Genera más a favor De su equipo Cuando va hacia el frente O cuando retiene En este caso En el tema De la defensa Entonces Pues es parte De lo que hoy Hemos visto precisamente En esta Pues ya información Que se está dando a conocer Que poco a poco Comienza a circular En los medios De comunicación Y bueno Esta información Específicamente De los cortados La conocemos Por parte del buen Armando Melgar Que está justamente En el tema De selección mexicana Allá en Ciudad de México Pero que tiene Su corresponsalía Precisamente Para Fox Deportes En los Estados Unidos Compañero De 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 trabajo Así es de que Creo que su información Es muy valiosa Y vale la pena Ponerla en perspectiva Y de esta manera amigos Llegamos al final De este video Les invito a que se suscriban A que compartan A que den un buen like Y nos vemos en la próxima Estamos a nada De los mil suscriptores Apoyen porque vamos a llegar rápido Gracias a ustedes Mi nombre es Aldo Lara Muchas gracias Gracias